Un 28 de julio de 1954, Sabaneta verían a ser un líder que sería el dirigente de un movimiento social que revolucionaría no solo su país, sino el continente y el mundo. Y dijo que cuando él fuera un hombre iba a ser presidente. Eso lo dijo él y se lo contaba yo a muchísima gente aquí en mi pueblo. Él llevó como seis años y había las plumas públicas en Sabaneta, ¿verdad? Lo que era una pluma pública que uno llegaba y ahí agregaba el agua a la gente cuando eso no había. Y después que nos terminamos lavando, cuando nos estábamos lavando las manos de jugar a béisbol, él se quedó mirando para arriba y dijo, muchachos cuando yo sea hombre voy a ser presidente de Venezuela. Es el segundo de seis hijos en el hogar de Hugo de los Reyes Chávez y Elena Frías de Chávez, ambos maestros, quienes inculcarían en sus hijos los principios y la educación necesaria. Su abuela paterna, Rosa Inés Chávez, sería la encargada de su crianza. Amores como esos, también esos nos enseñaron a hacer el humanismo, el amor por los demás. Él adoraba a su abuela Rosa, no voy a decir que a doña Elena no, pero como ella, él estuvo más cerca con Rosa Inés. Desde muy joven, Hugo fue monaguillo y mostró interés por el béisbol. Lo que te estoy diciendo era un muchacho carismático, ese béisbol no lo dejaba, esa pelota, y muy estudioso. Le gustaba mucho la matemática, la historia, Hugo dibujaba. Y era de esos muchachos que a todo tiempo llevaban las tareas, cosa que yo no hacía. Realizó sus estudios en Barinas y a solo tres semanas de graduarse, su devoción y amor por el país, lo llevan a ingresar a la Academia Militar del Ejército, donde obtuvo el título de licenciado en Ciencias y Artes Militares en el año 1975 en la Especialidad de Ingeniería. El 17 de diciembre de 1982, bajo la sombra del Samandegüere, funda el movimiento bolivariano revolucionario MBR 200 y jura reformar el ejército e iniciar una lucha para construir una nueva república. Entonces, no ha perdido nunca su cuestión de... ha sido dado al pueblo, a la gente. Mensaje al pueblo venezolano. Estoy obligado ahora a hablarles desde lo más hondo del mí mismo. En este instante recuerdo el 4 de febrero de aquel estruendoso año 1992. Aquel día no tuve más remedio que hablarle a Venezuela desde mi ocaso. Desde un camino que yo sentía me arrastraba hacia un abismo insondable. Como desde una oscura caverna de mi alma brotó el por ahora. Y luego me hundí. También llegan a mi memoria ahora mismo aquellas asiagas horas del 11 de abril de 2002. Entonces, también le envié a mi amado pueblo venezolano aquel mensaje escrito desde la base naval de Turiamo, donde estaba prisionero. Presidente, derrocado y prisionero. Fue como un canto de dolor lanzado desde el fondo de otro abismo que sentía me tragaba en su garganta. Y me hundía. Y me hundía. Ahora, en este nuevo momento de dificultades y sobre todo desde que el mismo Fidel Castro en persona vino a anunciarme la dura noticia del hallazgo cancerígeno comencé a pedirle a mi Señor Jesús mi pueblo amado, todo y uno solo en mi corazón les digo que el querer hablarles hoy desde mi nueva escalada hacia el retorno no tiene nada que ver ya conmigo mismo sino con ustedes pueblo patrio pueblo bueno Y si Dios lo protege como lo va a proteger y como las oraciones de todo el pueblo de Venezuela Hugo Chávez sale adelante ¿Me entiendes? Y si Hugo Chávez está con Dios ¿Quién contra Hugo? Nadie Comandante, este es mi regalo de aquí desde Sabaneta que Dios y la Virgen me lo protea la Virgen del Rosario, comandante Feliz cumpleaños, para adelante mi comandante Feliz cumpleaños, Hugo, para adelante y seguimos orando y rogándole a Dios por tu salud Te queremos desear un feliz cumpleaños Que Dios y María Santísima te bendigan hoy y siempre Para adelante mi comandante Hoy ha vuelto nuevamente el vigneto de Maizanta Después de 28 días alejado de tu patria Librando con fe y con fuerza una profunda batalla La batalla por la vida y en las tierras cubanas Ha vuelto mi comandante con las pilas recargadas Todo tu pueblo querido presidente te extrañaba Vigilia por todas partes en la plaza realizaba Mujeres, niños y ancianos por tu salud Por ti oraba Comandante, tu pueblo natal te espera Sabaneta Feliz cumpleaños, para adelante mi comandante Que Dios y la Virgen te ilumine y te guíe por siempre Para adelante mi comandante Como en el fe de abril que nuestra historia resalta Esta vez fue un 4 de julio en la plena madrugada Que hasta las alas del mar con alegría salpicaban Porque nuestro presidente a Venezuela llegaba Tú siempre tienes el dicho amor con amor te paga Y tu pueblo que te quiere te da fuerza y esperanza Para que siempre mantenga nuestra bandera agarrada Igualito que Bolívar a su en su mano la espada Desde la patria grande les digo Desde mi corazón Desde mi alma toda Desde mi esperanza suprema que es la de un pueblo Por ahora y para siempre Viviremos y venceremos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!